y bueno, te decía, yo voy a ti porque voy dando salto, ha visto que esto ni me es el nombre de tu libro, ni tengo idea de hacer entrevistas de hecho huyo mucho del término entrevista, pero vamos a hablar de tu libro porque... No te preocupes, a mí es el contenido que más me gusta consumir, hablando de contenido, o sea que estoy encantada Yo creo que la gente, bueno, se lo pasa bien, disfruta con mis meteduras de pata hemos hablado de cultura de la dieta, también el tema de la gordofobia, que a mí es un término que, bueno, yo lo he contado alguna vez, no me suele molestar a mí hablar de mi parte personal, yo creo que con mucha gente que hemos acabado dedicándonos a la alimentación se da el caso, yo he sido obeso de pequeño me he tenido obesidad y demás, y el tema de la gordofobia es difícil de enfocarlo, sobre todo para vosotras, las nutric que tenéis una parte ahí, pues de consulta muy clara, ¿no? ¿Cómo es esto de la gordofobia? Si podemos hacer un poquito así un resumen, y es un debate que yo siempre tengo, ¿cómo podemos luchar contra ella a la vez que promocionamos la salud? Porque es un tema delicado, según cómo lo enfoques el punto de vista que des, es fácil caer en ella, aunque tú misma seas muy consciente, ¿no? De lo que estás hablando, todo eso, ¿cómo lo ves? ¿Sabes por qué es difícil? Porque el vocabulario delata nuestras creencias porque es bárbaro, o sea, depende qué palabra utilices puedes saber cómo piensa esa persona no sé si me sigues o sea, por ejemplo, si yo te digo este fin de semana me he permitido una tarta de chocolate, o esta semana he disfrutado de una tarta de chocolate las dos personas ya han comido una tarta de chocolate pero la motivación y cómo piensan es muy diferente entonces es efectivamente, como tú decías muy, muy importante elegir las palabras adecuadas para divulgar y que no parezca una apología de la obesidad porque en ningún caso obviamente nadie está haciendo apología ni de la obesidad ni de unos malos hábitos ni de nada la gordofobia realmente es esa violencia estética que se ejerce sobre los cuerpos no solo obesos sino simplemente o sea, que tiene una diversidad corporal porque te aseguro que yo lo dividiría como en dos partes ¿vale? esa violencia estética que se ejerce a personas de una constitución muy delgada tipo tú lo que tienes que hacer es comerte un buen puchero estás anoréxica parece que estás enferma Polín, esas personas yo he tenido personas besas en la consulta buscando ganar peso y les cuesta una barbaridad y no es porque no lo hagan y eso sigue siendo violencia estética y luego la violencia estética hacia las personas que tienen sobrepeso obesidad o incluso es lo que te decía que tienen una diversidad corporal pues tienen pues tienen un buen culo tienen unas buenas piernas son más voluptuosas son más grandes o sea, yo misma o sea, yo soy como un armario empotrado entonces esa parte como de ese estigma sobre el peso también que se ejerce tipo todo lo que te pasa es porque tienes sobrepeso o obesidad tienes sobrepeso o obesidad porque tú lo eliges o sea, todo eso todo lo que está debajo de ese paraguas entonces ¿cómo se divulga o cómo se trabaja en consulta por ejemplo una pérdida de peso sin caer en la gordofobia? es muy complicado pero se puede yo lo hago mi equipo lo hace y muchas veces tiene que ver con con desaprender como profesional porque yo he tenido que desaprender un montón de cosas incluso como persona o sea, a mí hay hay todavía ciertos estudios ciertas revisiones sistemáticas que digo o sea, tengo una disonancia cognitiva que a veces me sigue dando vueltas la cabeza semanas después pero desde luego que el camino para que de verdad haya un trabajo importante en combatir el sobrepeso y la obesidad objetivos ya no te estoy hablando de peso porque yo creo que lo del índice de masa corporal ya nos hemos pasado esa pantalla del videojuego pero una persona que objetivamente tiene un exceso de yo que sé más de 10 kilos de grasa o algo así ¿cómo le ayudamos a esa persona para siempre en su conducta alimentaria? yo creo que parte mucho de tener un enfoque compasivo un enfoque de acompañamiento de ayuda y de entender verdaderamente todas las caras y aristas que tiene una persona que tiene sobrepeso y obesidad porque no solo las recomendaciones dietéticas son importantes muchas veces debajo de un sobrepeso y una obesidad se enmascara por ejemplo un trastorno por atracón o una muy mala gestión de la ansiedad personas con historial de trauma de abuso eso es una cosa que sorprende pero es así y desde luego que cuando nos veamos sorprendidos preocupándonos por la salud de una persona que tiene sobrepeso y obesidad pero no nos preocupa su salud dental no nos preocupa sus posibilidades sus determinantes de salud dónde ha nacido qué nivel educativo tiene qué nivel adquisitivo tiene si no nos preocupa todo lo demás eso no es que te estás preocupando por su salud el que tiene una gordofobia sabes hace así que tienes un poco de gordofobia es muy complejo Mario es muy complejo sí has dado un punto clave el tema de la salud mental que es un tema que no trato porque respeto muchísimo porque no tengo absoluta idea ninguna y sé que es muy complejo cada vez me voy dando cuenta hasta qué punto en consulta vosotros veis porque tú trabajas también con psicóloga en la clínica y demás qué porcentaje de esos casos de pérdida de peso y demás tienen detrás algo más es decir cada vez se ve un aumento de no sé si por la concienciación también entre los profesionales cada vez no tomamos más cuenta de que la psicología tiene esa importancia suele estar muy relacionado de verdad y hay muchos pacientes que luego realmente tienen esos problemas y que tú dirías de primeras o hace unos años diríamos oye esto solo se aborda desde el punto de vista dietético y nada más ahora el abordaje suele ser más amplio súper amplio o sea yo noto una mejoría de poder ayudar mejor a los clientes a los pacientes dando esa perspectiva de también psicológica de conducta alimentaria o sea es que al final la pregunta para qué comemos muchas veces no nos la hacemos lo suficiente o sea tú para qué comes yo vamos como porque tengo hambre pero también como porque algo está rico también como porque estoy estresada y ahora mismo no me aguanto ni yo también como o sea quiero decir comemos para muchas cosas la comida cumple muchas funciones y eso es una parte inherente de nosotros como especie casi me atrevería a decirte cualquier mujer que haya dado el pecho sabrá que no solo mamamos por hambre también mamamos por cobijo por refugio cuando tú le vas a dar las vacunas a un niño que está lactando muchas veces se les da las vacunas mientras les damos el pecho porque precisamente tiene una una parte de comer emocional que no hace falta a mí me da muchísima rabia cuando leo en redes sociales controla el hambre emocional ¿sabes? como contrólalo o sea sé una especie de estoico no pain no gain ¿sabes? en plan hay que aguantarlo todo y me voy a tomar por saco ¿sabes? o sea no hay que controlar nada lo que pasa es que tenemos que entendernos un poco más y dejar de flipar tanto es que somos todos y es en lo que conectamos todos a nivel humano yo creo que como profesional yo no he tenido sobrepeso obesidad sí he sufrido obviamente como mujer pues esa esa presión sobre mi cuerpo ¿no? de por ejemplo mismamente en el programa mi compañero tiene sobrepeso no han recibido una crítica sobre su cuerpo nunca a mí por ejemplo me han dicho de todo entonces hay que diferenciar entre los dos porque yo soy mujer soy más joven que él probablemente o yo que sé entonces bueno hay que hay que conectar y yo creo que cuando conectamos como personas es cuando de verdad como sanitarios podemos ayudar de verdad me parece súper interesante y siempre que viene un nutri y gente que no en el día de la consulta eso lo oís me parece muy interesante preguntarlo porque es una realidad que muchas veces población general pues pasa desapercibida ¿no? salvo que tengas ahí un poquito eso concreto sobre el peso habla mucho también en el libro has comentado antes el tema del IMC ¿no? de secretarnos un poco eso porque al final mucha gente sigue con el IMC encabezonado que si el IMC para arriba para abajo y es en plan oye es una medida que no tiene en cuenta muchas variables incluso para gente deportista no suele ser fiable muchas veces porque te cata el agua por encima de lo que realmente tienes ¿crees que todos esos índices el IMC todas esas creencias en cuanto al peso realmente influyen ¿no?